Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo. A donde vaya mi Colombia voy contigo. Yo voy contigo, tú vas conmigo. Con la alegría de mi tierra yo te sigo. Ay, no más. Bueno, esto suena además como un himno para la selección después de todo esto que pasó con Paraguay. Que nos quedó así como un poco preocupados. Pero bueno, lo cierto es que esto nació como una canción de amor por unas palabras de su esposa Diana. Así es, está bien dateada. Es una historia de amor. Esa historia que lleva 31 años de apoyo, de unión, de complicidad. Y entonces ella alguna vez me dijo una palabra que me dejó sellado. Porque hoy en día muchas veces cuando están los momentos buenos, los momentos buenos tienen amigos. Pero los momentos malos no tienen amigos. Los amigos se van. Y entonces ella me dijo, así sea debajo de un puente, yo voy contigo. Yo dije, wow, eso es absolutamente grande. Y empecé con la canción, escribirla. Yo voy contigo, tú vas conmigo. Como aquel mayo donde el cielo fue testigo. Yo voy contigo, tú vas conmigo. Si vas muy lejos al fin del mundo, te sigo. Y le digo que yo podría ganarme todas las fortunas, escribir los versos de Juan Luis y que podría abrir puertas de paz al fin. Podría tener el avión del año. Pero ¿a dónde iré si voy sin ti? Entonces esa canción ya la terminamos. Mi hijo, que es el fruto de la historia de amor, la produce. Quedó hermosa. Él rescató el elemento de la papallera con los aires. Actualizándola, poniéndola ahora en el 2017. Y wow. Entonces la mandé a algunos amigos. ¿Verdad? Y esos amigos me devuelven una llamada. Javier Bonet me dice, Moisés, ¿será que la podemos poner en el partido? Y yo, me voy a poner, me voy a disgustar. Voy a decir, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me haces eso? Y yo, claro, por supuesto, qué maravilla. Entonces miro a la que me inspiró la canción y le digo, ¿cómo te parece? Y me dice, es más, si quieres lo del mayo y lo de, si vas muy lejos, un cambiecito y lo haces en el estudio y la personalizas a Colombia. Y yo, ya teniendo la autorización de ella, listo. Y mi hijo, dejamos los versos igualitos, pero hicimos esa modificación y Colombia. Y se la mandamos. Wow. Y nosotros, fascinados, ese día contra Paraguay, cerraba el partido y lanzaban la canción. Y yo, wow. Y perdimos. Y yo, Dios, se me cayeron las medias. Y eran medias nuevas, ¿no? Y entonces yo dije, no. Entonces, el próximo martes era contra Perú. Entonces me hablan y me dicen, ¿qué tal si la lanzamos desde el lunes? Y yo, wow, qué desafío. Porque tú sabes cómo somos en Colombia de apasionados, ¿no? Muy apasionados. Y entonces la canción empieza a sonar desde el lunes, habla de Falcao que hace goles, el martes. Y el martes no ganábamos. ¿Qué iban a decir? Moisés, vete para Perú. Dedícale la canción a Perú. Qué canción tan salada. No sé, que ya sabe uno. Así que era jugar ese riesgo. Pero gracias a Dios ganamos, ¿verdad? Porque apostamos sin ver. Porque es muy fácil hacerle la canción a Colombia después que ganó. Ay, Colombia, yo voy contigo. Eso es fácil. Pero antes es un riesgo muy grande. Y entonces se le extendió esa historia de amor a Colombia. Y decirle, bueno, vamos contigo y en general a todos los deportes y a todos los colombianos. Y usted lo dice, bueno, Juan Andrés es su hijo, es músico y es un productor increíble que sacó todo eso. Pero además rescatando o no rescatando, o sea, conservando todo eso que lo hizo convertirse usted en el rey de la papallera. Porque usted en su momento rescató ese ritmo, ese sabor de la papallera. ¿Cómo podemos olvidarnos de la aventurera de Pablito Flores? Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está. O lo mismo con compadrito que estaba ahí. Solito tú me déjate, solito tú me déjate sin decirme adiós. Canciones como, Abelina me está matando y Abelina me va a matar. Y ni hablar con esa muchachita loca. Pégate, papá, 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 pégate. El amor llegó, el amor llegó, llegó. Ya se va mi sufrimiento. Y una muy parecida que todos los diciembre suena que. Diciembre llegó con su ventolera. Mujeres y la brisa está. Me encantan todo eso. Que lleva un mundo de placer. Y todas esas canciones que nos piden, ¿no? Es una maravilla porque no podemos dejar perder esa música tan maravillosa, tan alegre, por supuesto. Usted lo mencionaba antes de la pausa que hicimos. Y es que, bueno, lo más reciente de lo que vimos en la actuación de Moisés fue ese papel de ese papá de Celia Cruz. Que le, bueno, le mereció un premio TV y novelas de villano. Sí, yo nunca había querido que me dijeran tanto villano. Esa vez me gustó, villano de serie. Y yo, bueno, está bien. Y recibí el villano de serie. Pero fue un papel bien hermoso. Porque algunos papeles que yo he hecho, he hecho del hombre alegre, costeño, como en Música Maestro. Bueno, en Quieta Margarita era paisa. Pero este personaje era un personaje, porque el papá de Celia Cruz fue un personaje complejo. Lleno de machismos, de unos prejuicios. Y no dejó, no permitió que su hija se convirtiera en cantante y la obligó a que fuera una maestra. Y nunca se dio. Y el tipo murió en su ley. Un hombre muy rígido. Y la ignorancia no es solo atrevida, es peligrosa. Y era un hombre, yo creo que, ignorante. Entonces, es un personaje que me brindó esa posibilidad de poder desarrollar cosas actorales bien interesantes. Y me gustó hacerlo. En un contraste, porque usted en la realidad es un padre muy amoroso, muy entregado. Con ese hijo, con Juan Andrés, que ya lo habíamos mencionado, que hoy en día es un hombre. Un hombre maravilloso, hermoso. Y que heredó el talento de su padre, pero que además fue un hijo muy deseado, muy buscado. Y hasta cierto punto muy sufrido, ¿no? Sí, sufrido. Recién casados, nosotros, estos primeros 31 añitos, como digo yo, tratamos de tener bebés. Después de ya empezar a conocernos nosotros, dijimos, bueno, vamos a tener bebés. Y ella sufrió una apendicitis que terminó en una peritonitis. Y eso creó un conflicto. Diana estuvo casi en coma. Fue un milagro. Y quedó con muchas adherencias, muchas cosas. Entonces, ya cuando quisimos tener el bebé, ya era muy difícil. Fue difícil. Entonces, intentamos por todos los medios habidos y por haber, y nunca se pudo. Hasta que alguna vez, ella tuvo mareos, teníamos unas cortinas curubas, que en esa época se usaban. Y ella, uy, no, me molesta ese curuba. Vamos a ver que ese curuba era el chinito que traía Juan, que es un regalo de Dios, una bendición. Bueno, después de todos esos éxitos, bueno, vender tantos discos, ganar premios como el Congo de Oro y todo eso, ¿qué representa para usted haber sido nominado en el Latin Grammy precisamente por una canción tipo gospel? Es decir, es irónico incluso para lo que muchos pensarían. Claro, pero es un regalo de Dios, ¿verdad? En la época en que nos presentamos con todos los álbumes que podíamos tener la posibilidad de ser nominados, no existían los Latin Grammy, no existían los Grammy latinos. No era la época de los videos tampoco. No, 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 y no estaba esa área de los, estaban los Grammy, Grammy, Grammy. Entonces, si hubiésemos estado en esta época de pronto de los Grammy latinos, no hubiéramos estado nominados, pero Dios tiene sus propósitos. Y con este álbum, álbum de Alégrense, con las raíces, con todas las cosas, nos nominaron. Y ahora con La Papallera estoy seguro que también estaremos buscando que ese formato y ese concepto la gente lo pueda conocer. Lo pueda conocer. Precisamente a eso voy. O sea, ahora, yo voy contigo, vienen más canciones, eso va a ser parte de un álbum, ¿va a participar, por supuesto, en una internacionalización como de llevar esa música más allá? Claro que sí, claro que sí. Incluso esto hace parte de un equipo que se ha sumado y que queremos presentar ese concepto nuevamente, que la gente lo vea, si bien es cierto o no me he ido, pero ese concepto que inspira alegría, que es muy nuestro, que tiene un color de una bandera, obviamente bajo las pinceladas actuales, ¿no? Porque yo nunca he hecho folclor raso, porque hay unos juglares que lo hacen de una manera maravillosa y que la gente los tiene identificados. Yo hago con el folclor esa fusión y lo que tiene que ver con La Papallera y entonces estamos empeñados, es la, digamos que la punta, porque hay muchas canciones más, ahorita dentro de pocos meses salimos con otra canción, después un álbum que recrea todos esos clásicos que cuando vamos por Colombia, yo no he parado de tocar, entonces la gente me dice, toque ese compadrito con la banda, con la gente del camino, que son grandes músicos, interpretamos todos esos clásicos y lo que queremos es realmente poderlos llevar y extender y que la gente conozca también ese concepto que hay aquí en Colombia como es el de las papalleras, que son alegría. Cuando tú oyes una papallera es imposible que te sustraigas o hagas una cara larga. Oyes una papallera y tú dices, huipiti, aquí hay que pararse, el que no se para es porque, bueno, tiene algún problema de circulación o se tiene que quedar sentado por X o Y o D. Naturalmente. Y para terminar, sabemos que usted está en un proyecto actoral también porque lo vimos en sus redes sociales. ¿Qué será que nos puede adelantar? No, es una participación especial en un seriado que es la vida de este gran Beto Pérez de Zumba, ¿verdad? Entonces yo voy a ser el papá ahí en unos capítulos, voy a aparecer como Bayuno y vamos a estar allí y vamos a aparecer haciendo unas cositas impresionantes. Mejor dicho, vamos a aparecer como el pan. Ahí está ese talento para la invitación, de verdad, porque usted ha hecho de todo, de Costeño, de Paisa, ahora de Bayuno, de verdad. Qué gusto haberlo tenido aquí, Luis, de conocer esas noticias tan maravillosas. Le deseamos la mejor de la suerte, los éxitos con esa música. La música de la tierra, por supuesto, que ojalá la conozcan en todo el mundo. Así que mucha fuerza, muchos éxitos y que venga muchas bendiciones más. Gracias, gracias, María Beatriz. Es un verdadero privilegio, un honor ser entrevistado por vos. Vos, ve, el Bayuno. Y a todos ustedes un abrazo, que es una mezcla de abrazo y aplausos. Y los sigo y les sigo diciendo, yo voy contigo. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo. Y nosotros estaremos contigo, por supuesto, viendo todos esos éxitos, Moisés. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes también, gracias por su sintonía. Los dejamos en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz